Muy buenas tardes a todos los que se van conectando hoy. Bienvenidos a este foro contacto de la cadena aeroespacial. Vamos a esperar unos segundos que se terminen de unir todos los que estaban en nuestra sala de espera. Y iniciamos nuestra transmisión también a través de redes sociales para los que se conectan a través de Facebook, LinkedIn, Instagram y nuestras redes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a todos a este foro contacto cadena aeroespacial oportunidades para el desarrollo del sector en Colombia. Este es un espacio, recordemos, de encuentro y debate virtual que estamos liderando desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y donde queremos abordar problemáticas nacionales o retos nacionales y regionales en los que la ingeniería tiene toda la incidencia para aportar. En esta ocasión, nuestros dos departamentos líderes son Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica Electrónica. Gracias a nuestros profesores y su liderazgo, pudimos convocar una nutrida mesa de expertos que nos acompañan hoy de distintos sectores, todos ellos, y quienes voy a presentar en detalle a continuación. Le voy a dar la bienvenida en primer lugar a Pamela Calderón. Ella es presidenta del Comité Científico del Sector Aeroespacial COXA, consultora senior en gestión de proyectos, procesos de transformación organizacional y empresarial. Se ha desempeñado como asesora en varias entidades del Estado y liderando procesos de implementación de estándares internacionales y seguimiento de estadísticas fiscales. Además, es consultora para organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fue directora de gestión empresarial para el Fondo Grupo Social y Empresarial del Ministerio de Defensa. Pamela es economista de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Financiero en la Universidad de los Andes y además magíster en gestión de proyectos de la Universidad EAN y de la Universidad de Quebec en Montreal. También saludamos hoy a Gustavo Saavedra, coronel en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, es administrador aeronáutico de la Fuerza de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, SAT, magistra en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, oficial de Reserva Activa de la Fuerza Aérea Colombiana y actualmente realiza un MBA en el Instituto Europeo de Postgrados. Ha sido subdirector del Centro de Mando y Control del Espacio Aéreo en el Ministerio de Defensa, consultor del programa pregobierno Economía de Industria, sector aeronáutico y de la Defensa de la Vicepresidencia de la República, asesora el Comité Aeroespacial y de Defensa de la ANDI en la Cámara de Experimental, es representante de Global Integrated Alliance para la Región y asesor de la Asociación Colombiana de Productores Aeroespaciales, ACOPAER. Actualmente lidera el Grupo de Relaciones Estratégicas de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, CIAC. También saludamos a Maribel Silva Barrera, es Teniente Coronel y Comandante del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Combate Número 4, es Ingeniera Industrial y Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y Magíster en Materiales Compuestos de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido Jefe de Planeación en los Grupos Técnicos de CACOM 5 y CATAM, Gerente del Proyecto Avión de Entrenamiento Calima T-90, EDECAN Presidencial, Directora de la Línea de Investigación Factor Material de la Maestría en Seguridad Operacional de la Escuela de Postgrados de la FAC y Jefe de Aeronavegabilidad de la FAC. Ha sido condecorada con distinciones como la Medalla Militar Francisco José de Caldas al Mérito y a la Consegración, la Medalla Militar Francisco José de Caldas, la Medalla Militar Servicios Distinguidos al Cuerpo Logístico y Administrativo y la Medalla Militar Fé en la Cauta. Saludamos también a José Javier Díaz, licenciado en Administración de Recursos Navales para la Defensa y Administración y Gestión de las Empresas del Instituto Universitario Naval de Buenos Aires, Argentina. Tiene una maestría en Dirección Estratégica y Tecnología, Planeamiento Estratégico, Gestión Tecnológica y Articulación Interagencial Seguridad, Defensa, Espacio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y otra maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica de la Escuela de Organización Industrial de España. Llega más de 20 años como asesor de organismos gubernamentales, empresas y medios de prensa locales e internacionales en temas de defensa y seguridad, entre otros. También le damos la bienvenida a Sonia Ruth Rincón Urbina, Teniente Coronel, Jefe del Centro de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales CITAE de la Fuerza Aérea Colombiana, institución a la que ha estado vinculada desde 2002. Es ingeniera metalúrgica, especialista en ensayos no disruptivos y logística aeronáutica, con una maestría en Manufactura Aeroespacial de la Cranfield University del Reino Unido. Es la gerente actual del programa espacial FACSAT y Project Manager de la misión FACSAT-2 que se encuentra en desarrollo. Y finalmente saludamos a Guillermo Ramos, presidente de la Asociación Colombiana de Productores Aeroespaciales ACOPAER, CEO de Antares Aerospace and Defense. Es ingeniero mecánico de la Universidad de Los Andes con una especialización en finanzas de la Universidad de ICESI y un magíster en Administración de Empresas de la misma universidad. Tiene un título en alta gerencia del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es experto en investigación, diseño, desarrollo y fabricación de productos electrónicos, electromecánicos, metalmecánicos y textiles para aeronaves militares. Es experto en sistemas de gestión de calidad para el sector aeroespacial y de defensa y creando startups de innovación para este sector. Ha diseñado y fabricado más de 200 productos que hoy en día se utilizan en aviones de combate y que están volando en las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y en compañías de Estados Unidos. Y quien modera todo este panel y nos convoca hoy además va a dar una breve introducción al tema de los retos de la cadena aeroespacial. Es nuestro profesor asociado y director del Departamento de Ingeniería Mecánica, Juan Pablo Casas. Es ingeniero mecánico uniandino, tiene una maestría en la misma área de la universidad, doctor de la Universidad de Loughborough en Reino Unido. Ha sido catalogado como profesor senior de colciencias. Sus áreas de investigación y enseñanza son la mecánica de fracturas, la fatiga de materiales, el comportamiento dinámico de materiales y la mecánica de daño. Fue director del grupo de investigación en integridad estructural que hoy en día está en el A1 de colciencias. Como investigadora ha participado en proyectos que involucran distintos sectores como el aeronáutico, naval y de protección personal, entre otros. Y ha participado en proyectos con entidades como Indumil, Coctecmar, CIAC, el Ministerio de Defensa, entre otras. Y fungió como presidente de la red de programas de ingeniería mecánica a nivel nacional. De nuevo les agradecemos a todos los que están hoy conectados, un panel de expertos de élite y a todos los que están conectados también, asistentes. Los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, que participen en vivo de lo que están escuchando a través de nuestro chat. Si tienen una pregunta, por favor, nos indican para quién va dirigida y nosotros aquí internamente las iremos filtrando. Profesor Casas tiene la palabra en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto también recibir este panel y un gusto también saber que en este momento tenemos a 139 personas conectadas. Entonces, pues a todos ustedes, bienvenidos a este panel y pues espero que podamos llevarlo entonces en una forma muy agradable en esta hora y media, más o menos. Y pues bueno, que también cumplamos sus expectativas. Entonces, por favor, me confirman. Voy a compartir pantalla. Me confirman si ya la están viendo. ¿Bien? La vemos en formato de presentación. Se ha ido. Se ha ido viendo amplia. Ok, perdón. Entonces, un segundo. Voy otra vez a compartir. Me imagino que ahora sí debe ser, espero. Ahora sí. Yo todavía la veo en formato de presentación. Creo que arriba le puedes dar en visualización la opción de duplicar. Duplicar presentación. Mónica, ¿me confirmas? Duplicar presentación, la opción. La que le dé está justo debajo. No me gusta esa, pero ok, listo. Entonces, permítanme un segundo, porque aquí sí ya me estoy. Ahora sí, Mónica. No la estamos viendo aún. Porque dejaste compartir. Por favor. Estamos viendo tu escritorio, sí, señor. Ahora sí. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, perdón, no silencio esto. Bien. Entonces, pues, digamos que la idea que queríamos hacer una pequeña introducción es hablar un poco sobre los inicios de la economía, pues, espacial, bueno, espacial colombiana, específicamente la espacial. Y esto, y para nosotros en Colombia podemos empezarla, o digamos que una de las formas de poderla iniciar fue con el Compex 239. En 1969, ese Compex dice que recomienda la construcción y montaje de una estación terrestre para comunicaciones por medio satelital. Y básicamente es lo que muchas veces nosotros vemos en Chocontá, una antena, primero una antena y después una segunda antena. Y pensar que por todas esas antenas fue lo que se desarrolló todas las comunicaciones internacionales de este país. Y ese fue, digamos, uno de los indicios, o más bien uno de los principios, para que nosotros como país, como Colombia, pues, pudiésemos empezar a comunicarnos. Pero también, imagínense, al día de hoy, toda la comunicación de bancos, toda la comunicación financiera, también se transfería por este medio. Entonces, pues, esto es, digamos, un primer indicio muy fuerte de qué es lo que es esa cadena espacial colombiana, pues, desarrollada en ese momento por una empresa estatal, por Telecom. Y, pues, aquí a la izquierda traté de mostrar como un poquitico cómo fue la propaganda en ese momento. Miren que, de pronto, lo que decía es comunicación directa y permanente de Colombia con el mundo. Con el pasar del tiempo, pues, ya podemos empezar a decir que esta economía, la economía espacial, pues, al día de hoy, se han visto que tiene una proyección muy fuerte. Y una muy fuerte es tanto que ya podemos estar hablando de que a nivel mundial, pues, se espera que esa economía más o menos mueva 10 billones de dólares en la década del 2040. Y, pues, algo que también para nosotros muchas veces lo vemos, y de pronto lo vemos como algo remoto. Pero, pues, si bien es posible que nunca vayamos físicamente al espacio, la imaginación, la curiosidad y el impulso de la humanidad desarrollarán la economía espacial tan rápido y de tantas maneras sinesperadas como lo hicimos con Internet y sus autopistas de información, datos y posibilidades. Y esto es algo importante también que nosotros verlo porque, pues, muchas veces de pronto vemos a corto plazo las posibles aplicaciones que podemos tener, pero tenemos que estar pensando como lo que fueron esas antenas, ese desarrollo, lo que significa para las décadas siguientes para el país. Sin embargo, pues, esta economía como tal siempre está o hace o sigue a nivel mundialmente restringida a que los gobiernos sigan siendo los principales inversores en actividad especial. Sin embargo, pues, algo que nosotros estamos viendo y que hay personas que lo están documentando a nivel mundial, es que los presupuestos en investigación y desarrollo del espacio civil a largo plazo muestran signos de desaceleraciones en algunos países. Y, pues, esto es algo importante también que nosotros, pues, nos estamos preocupando. O sea, ¿qué estamos haciendo como Colombia también para poder estar involucrándonos en esa economía? Como tal, esa economía se divide, digamos, en tres, o hay tres principales drivers, como se ven. Uno, un objetivo de seguridad nacional y, pues, claro, no es en vano que en este panel, pues, tengamos a personas de la Fuerza Aérea y, pues, es considerado como tal, o exmiembros de la Fuerza Aérea. Pero también podemos estar hablando que un segundo driver muy importante es la búsqueda de objetivos científicos y la exploración espacial humana. Y ahí es donde nosotros posiblemente como academia, pues, también como científicos podemos estar empezando a pensar o a imaginar o a desarrollar o a generar rutas de hacia dónde vamos, qué es lo siguiente que nosotros necesitamos estar estudiando y desarrollando en esta misma línea. Y un tercer driver que es también algo muy importante y posiblemente también en Colombia podamos trabajar fuertemente, pues, es la expansión de las aplicaciones espaciales posteriores. Es decir, después de desarrollar toda esta tecnología, empezamos a ver que con esa tecnología podemos utilizarla para muchas cosas y para muchas cosas del día a día. Y en este punto, pues, lo que quisiera hablar es un poquitico de esa economía de las actividades upstream y downstream, ¿sí? Y básicamente, ¿a qué me estoy tratando de referir? Pues, son actividades o son aplicaciones o son, digamos, soluciones muy diversas, pero que todas dependen directamente del suministro de tecnología, ya sea de señales o datos satelitales para funcionar. Muchas aplicaciones dependen por definición de la infraestructura espacial establecida por actores públicos o privados. Y aquí es importante mencionar lo que no todo es público, sino que también es la necesidad de empezar a trabajar con sectores privados. En esta, pues, obviamente se incluyen servicios y productos para consumidores que utilizan la capacidad satelital, como son las comunicaciones, como son los servicios de televisión satelital, los productos geoespaciales, la meteorología y servicios basados en la ubicación. Pues, tenerlo claro que la creación de valor real y generación de ingresos a menudo están muy ajenas a las inversiones iniciales. Y ese es un punto importante. De pronto, la inversión que vemos al día de hoy, la rentabilidad de esa inversión, pues, es difícil pensarla porque posiblemente todavía no hemos desarrollado la aplicación o no hemos buscado cuál va a ser la aplicación de todos esos nuevos datos que vamos a estar adquiriendo. Y esto, pues, nos abre a nosotros un escenario muy interesante. Y es que, pues, de la OSD, específicamente, pues, de ese artículo, de ese trabajo que se desarrolla, pues, que se titula The Space Economy in Figure How Space Contributes to the Global Economy, desarrollado en el 2019, pues, podemos ver acá cuáles son los sectores, algunos sectores específicos que se benefician con los derivados de las inversiones, pues, espaciales. Y este es un histórico entre 1972 y 1918. Muchas veces, de pronto, nosotros podemos creer que el principal es defensa. Pero si vemos acá, estamos viendo que, digamos, el manejo ambiental o el medio ambiente claramente puede estar afectado o puede estar directamente relacionado con esta economía. Obviamente, la parte de transporte y planificación urbana, pues, nosotros como científicos, como investigadores también, pero podemos estar llevándolo también a la parte de monitoreo climático y meteorología, telecomunicaciones. Y aquí empieza, y si miramos ahí, empieza después el sector defensa y seguridad. También podemos seguir con sector energético y agricultura. Mi deseo no es leerlo todo, pero sí dar una imaginación en dónde, cómo podemos estar afectando, básicamente, otros sectores únicamente con inversiones y con desarrollos en esta industria. Pues, una cosa muy importante es que la creciente importancia del alojamiento y procesamiento y análisis de datos, pues, nos ha obligado también a aplicaciones comerciales que son muy diversas y que van desde la vigilancia de infraestructuras e instalaciones remotas, agricultura de precisión, seguimiento de activos y gestión y planificación territorial. Posiblemente los panelistas nos van a hablar un poquitico de lo que se está haciendo en planificación territorial, pero, por ejemplo, ahoritica muy importante, si estamos hablando de un cambio de la matriz energética, uno de los problemas que vamos a tener como colombianos, pues, son las fugas que vamos a tener por gas natural, obviamente, en el transporte, donde esas fugas, pues, no se huelen, no se ven, pero sí claramente afectan y afectan drásticamente, pues, la capa de ozono. Entonces, esto nos van a llevar a nosotros a que, pues, obviamente, teniendo estas tecnologías y estos desarrollos, inmediatamente, pues, podemos empezar a solucionar o a prever otros tipos de problemas que posiblemente son difíciles al día de hoy sin esta tecnología. Para dejarlo, que los datos de observación de la tierra también se combinan cada vez más con otros datos para crear productos y servicios de valor agregado. Por ejemplo, medición de la deforestación, y estos son algunos de los estudios que se están desarrollando por profesores en la universidad. Afectación de humana en los páramos. Obviamente, en la industria agroindustrial, por ejemplo, pues, tratar de llevar el cultivo de caña de azúcar y de arroz, que nosotros podemos estar, pues, obviamente previendo y analizando datos para poderlo, pues, evaluar. Y, pues, obviamente, también podemos estar afectando la industria marítima. Y aquí quiero ponerles un sueño. Sueño que de pronto para algunos ya lo tienen como una realidad. Pero, ¿qué pasaría si en Colombia, dado que, pues, uno de nuestros grandes fuentes de transporte es el transporte fluvial, que posiblemente no lo hemos desarrollado como debería ser con la cantidad de ríos que tengamos? Alguna vez se lo escuché a un miembro de la Armada. Decía, qué interesante poder tener en GPS, pues, todas las rutas. Pero déjenme ir un poquito más allá. Qué interesante es que en tiempo real yo pudiese saber las rutas, que yo pudiese saber cuál es el nivel del río y en dónde podemos estar. Ya para ese nivel tengo, me preocupo o no me preocupo, de algunos, de algunas rocas, de algunos defectos que podemos encontrar y pueda ya aumentar la velocidad posible de transporte. ¿Qué tal si podemos empezar a analizar ya mucho más allá, incluso diferente que el GPS per se? Solamente ya es un gran reto, pero poderlo llevarlo mucho más allá. ¿Qué pasaría si pudiésemos adaptar para el uso de fertilizantes en nuestros cultivos? Que todo esto ya esté sistematizado con este uso de energía, de información. O incluso, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos cambiar totalmente la política económica de crecimiento para cultivos, en donde posiblemente a un agricultor le toca hipotecar su terreno y más bien estemos hablando de la posibilidad de crecimiento, de la posibilidad de producción que pueda estar generando ese terreno con los históricos de datos reales totalmente medidos y que sean confirmados? Eso nos podemos empezar a hablar y podemos hablar de muchas ideas y que ojalá pudiésemos desarrollarlas desde Colombia. Todo esto, pues, digamos, para las personas que no tengan, digamos, muy orientado, hubo un estudio muy fuerte, y un estudio muy fuerte que fue el Compex 3983, en donde estaba, digamos, algún, nos daba algunas políticas. Y dentro de las políticas que nos van a decir, pues, Pamela nos va a ahorita hablar más al respecto. Pero sí, déjenme, por favor, cerrar un poquitico unos pequeños números, que son interesantísimos. En el año 2018, Colombia adquirió por este tipo de servicios el orden de 282 millones de dólares. Y algo que nos duele a nosotros, como colombianos, es la inversión. Colombia invierte en la exploración y explotación del espacio menos del 1% del PIB. Y esta inversión es de los menores que están registrados en algunos de los países de la OCDE. Y, pues, aquí hablamos de emprendimiento e innovación espacial, pero vemos que en Colombia no hay ninguno. Entonces, esto nos ayuda a nosotros de, miren lo que podemos hacer con esta industria. Y, pues, obviamente no quiero dejar acá de lado también el desarrollo de otras industrias o otras capacidades que tiene actualmente Colombia, en la que Guillermo, pues, es líder, en la que también nosotros podemos estar apoyando, ya sea por industria instalada o por capacidad instalada, al desarrollo de esta industria. Y, pues, obviamente, poder empezar a diversificar más, pues, nuestra visión y nuestros recursos y usos de estas tecnologías. Por último, quiero cerrar con dos programas específicos que se han desarrollado, el FACSAT 1 y el FACSAT 2, en donde, pues, en el primero llegamos a tener, a desarrollar, o más bien, a estar en capacidad de adquirir imágenes con una precisión de 30 metros por píxel. Está ahorita, y nos van a hablar, Sonia, de ese FACSAT 2, posiblemente, en donde ya queremos estar llegando a una precisión posiblemente del orden de los 4.7 metros por píxel. Pero pensar que la tecnología que encontramos a nivel mundial, incluso nos puede dar precisiones de 50 centímetros por píxel. Entonces, con esto, pues, bienvenidos, bienvenidos todos los moderados, todos los panelistas, todas las personas que están acompañándonos. Y creo que este es el abrebocas ya para empezar, pues, obviamente, a hacer unas preguntas. Finalmente, quiero, pues, bienvenido, José Javier, un gusto tenerte, y, pues, vamos a empezar a hacer unas preguntas, y por favor, que me ayuden a tratar de contestarlas. Entonces, la primera pregunta, quiero hacérsela a todos los panelistas, y es, ¿cuál es el reto que tiene Colombia para lograr desarrollar su industria aeroespacial? La primera persona que invitaría a contestar esa pregunta es a Gustavo Saavedra. ¿Me escuchas, Juan? Perfecto, te escucho, Gustavo. Bueno, pues, buenas tardes a todos mis compañeros panelistas, a Juan, a los organizadores, a la gente de la Academia y la Industria que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, voy a ser breve para darle la oportunidad a los otros panelistas y no quedarme con la palabra. Es una pregunta compleja, teniendo en cuenta precisamente los retos que tenemos como país. Voy a hacer una breve introducción. Siempre en estos paneles me gusta hacer un poco de pedagogía y alinearnos un poco cómo funciona esta industria precisamente en Norteamérica y Europa, que es donde está el 82% de los desarrollos industriales a nivel global. Y, pues, haríamos muy mal si no nos alineamos un poco con ellos, pensando precisamente que el futuro nuestro es poder entrar a esas cadenas de valor industrial. Y dentro de esa pedagogía debemos decir, pues, que sí, claro, hoy vamos a hacer un enfoque del segmento espacial, pero claramente esta industria en esas latitudes se maneja en tres dominios. Siempre la academia y la industria que desarrolla estos temas se maneja en el dominio aeronáutico, en el dominio espacial y en el dominio ciberespacial. Tuviste muy buenos ejemplos ahorita de cómo la industria espacial está jalonando otros sectores. Claro, las tecnologías y la información. Pues, por eso es que el dominio ciberespacial se menciona normalmente. Solo allí con este pequeño ejemplo. Bueno, lo que tenemos como colombianos son muy vastos. Realmente aquí yo siempre acuño una frase y es que en Colombia el tema espacial se ha desarrollado, sobre todo en la academia. Y hablando en el Estado, pues, por supuesto, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, que ha tenido a bien sembrar la semilla y cuidar esa planta de lo que estamos creciendo en temas espaciales para la nación. Pero en general la industria ha tenido más una vocación aeronáutica. ¿Por qué? Pues porque es donde efectivamente están las demandas de país. Pero, sin embargo, hemos venido consoleando y madurando esa industria en el sector aeronáutico y puedo decir que estamos listos para cualquier reto que se presenten en el sector espacial. También, pues, debo decir que en el tema de innovación, que es una brecha importante que tenemos que empezar a cerrar, pues, estamos muy quedados. Necesitamos hacia el futuro que nuestra academia se integre con centros de ciencia y tecnología. Realmente la Fuerza Aérea de aquí, Sonia, yo sé que va a hablar algo de ello, es la que está liderando estos temas, pero qué bueno sería que, como sucede ya en otros países vecinos, realmente estemos innovando de una manera co-equipera, desarrollando temas precisamente de necesidades de industria. ¿Qué necesidades de industria en temas espaciales por ahora está en Europa y Norteamérica? Y bueno, y tenemos otros saldos pendientes, el cierre de brechas del capital humano. Nuestro capital humano, si bien es cierto, se ha venido preparando en conocimiento, en perspectiva laboral, más con vocación aeronáutica, pues, tenemos que hacer ese cierre de brechas para esa vocación en temas espaciales. Y por último, pues, decir que hemos tenido en ese jalonamiento y triple hélice aportes de mi comercio en los últimos años, y eso ayuda un poco, precisamente, a cómo reactivar estos temas. Entonces, simplemente la conclusión es, hay muchos saldos pendientes. Me podría quedar acá horas enteras hablando de los caminos de acción que hay que seguir, pero yo pienso que el primer paso es este, empezar a trabajar en equipo, empezar a hablarnos entre nosotros, y cuando digo hablarnos, es en esa triple hélice que se siente precisamente la academia, el estado y la industria, nos miremos qué hay, nos miremos cuál es el norte, y nos conozcamos, porque muchas veces ni siquiera conocemos lo que está haciendo el vecino, aún en la misma universidad. Y ese, pues, es un llamado de atención muy respetuoso. Debemos mejorar esa comunicación interna entre las organizaciones y las entidades. Y siempre pensando en que debemos alinearnos con esas estándares de cadenas de valor industrial global, porque nada sacamos con crear normas propias o iniciativas propias, sino estamos mirando hacia el futuro, hacia donde realmente esta industria se ha desarrollado enormemente. Y el futuro es muy prometedor. Hoy vemos, y sobre todo en este sector, en el espacial, hoy vemos cómo empresas pequeñas, empresas que se llaman del New Space, pues están retando y le están ganando a esas empresas grandes. Algo que es muy difícil a veces encontrar en el sector aeronáutico. La empresa pequeña, sí, tiene un nicho de mercado, y aquí siempre, cuando yo hablo, estoy hablando de lo que está sucediendo en Europa y Norteamérica, pues tiene un nicho de mercado esa empresa pequeña, pero en temas espaciales surgen empresas que crecen a velocidades enormes y que rápidamente cumplen retos que necesitan los estados suplir. Entonces, bueno, y la clara muestra es Gómez Pace, como está asesorando acá Colombia con nuestro FACSAC 2. Entonces, eso es algo que es innegable y que están allí precisamente para bajar costos y para ser innovadores, porque este es un sector en el cual la innovación manda la parada. Entonces, ese es como el resumen, el preámbulo, y claro, me gustaría que aquí mis compañeros panelistas puedan seguir redondeando estas ideas. Muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias. Pamela, si me ayudas, por favor, a contestar la misma pregunta. Claro que sí. ¿Qué tiene Colombia para lograr desarrollar su industria aeroespacial? Muchísimas gracias, Juan. Un saludo inicialmente a todos los panelistas y a todos los asistentes a este foro, que es súper interesante y que yo creo que es de mucha actualidad. Yo creo que Gustavo tocó bastantes aspectos importantes, pero yo partiría desde el punto de vista de la necesidad de tomar una decisión. El país tiene que tomar una decisión y a partir de eso tiene que lograr construir una visión de largo plazo. Y es importante de alguna manera entender que esto no es la primera vez que representa un reto para nuestro país. Yo traigo simplemente un ejemplo para que todos reflexionemos cuando fue ese apagón del año 92, ¿cierto? Donde el país se vio abocado a una crisis y a partir de eso el país tomó una decisión y se dio cuenta que tenía que desarrollar su sector eléctrico de una manera importante y robusta para que le pudiera dar esa autonomía y esa autosuficiencia que necesitaba en el momento en que se presentaban estas crisis. Y el sector espacial no es menos, es un sector quizás más importante aún que el sector eléctrico en su momento. Y por lo tanto el gobierno nacional tiene que tomar la decisión de priorizar este sector, de colocarlo dentro de uno de los sectores importantes desde el punto de vista de la diversificación de nuestra cadena productiva, partiendo del hecho de la sofisticación y una cosa que es súper importante que es el tema de poder entender que si le apostamos al sector aeroespacial estamos resolviendo varios de los problemas estructurales que tiene nuestra estructura productiva y es uno de los temas que yo siempre he tratado y es el tema de la formalización. En el sector aeroespacial no nos podemos dar el lujo de poder tener profesionales no calificados o de contar con un sector que no es de alta calificación. Entonces apostarle al sector aeroespacial de entrada trae unos beneficios bastante importantes para toda la cadena productiva y para todo el desarrollo del aparato productivo del país. Entonces quizás ese es uno de los principales retos que tenemos, tomar la decisión. Pero yo diría en línea con lo que decía Gustavo y ya un poco hablando de nuestro trabajo desde la Corporación Científica del Sector Espacial, que uno de los retos importantes es poder determinar si nosotros desde la academia efectivamente estamos proporcionando y estamos contribuyendo a la formación de los profesionales que está requiriendo la industria a nivel global. Y por lo tanto tratar de proporcionar profesionales que sean idóneos, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que adicionalmente tengan capacidades de liderazgo, de innovación para proponer nuevos proyectos, nuevas mejoras en los procesos que ayuden a que las empresas que hoy en tenemos y que ya se ha identificado que hay digamos un potencial importante desde el punto de industria, estas empresas cada día sean más competitivas y puedan participar de manera muchísimo más activa en las cadenas globales de valor. Entonces yo creo ahí que tenemos un reto importante. De la misma manera, si bien lo tocaban desde el talento humano, desde las mismas empresas también tenemos unos retos importantes y es que las empresas vean el ingreso al sector aeroespacial como una decisión de negocio, que efectivamente apostarle al sector aeroespacial implica unos esfuerzos, unas inversiones que en el largo plazo van a tener retornos importantes y van a generar un protagonismo que va a ser sostenible en el mediano y largo plazo. Entonces ahí desde el punto de vista empresarial es importante. Por lo tanto, consideramos importante que se trabaje de manera continua, apoyando e impulsando iniciativas desde la academia, bien sea a través de proyectos públicos o privados, que generen una integración total, que generen pasión por la ciencia y la tecnología y que permitan crear un entorno de conocimiento en el sector aeronáutico y espacial. De igual manera que se articulen alianzas en el sector industrial, académico y público para generar valor desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del desarrollo experimental. Y finalmente definir estrategias de financiación. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene este país, y tú lo hablabas inicialmente, Juan, es el tema de la financiación. ¿Cómo somos creativos? ¿Cómo logramos? En unión, no esperando siempre que el gobierno nos proporcione la solución, sino entre todos construir estrategias para poder financiar proyectos de ciencia y tecnología e innovación en el sector aeroespacial. Y con esa visión de largo plazo, siempre pensando que estos esfuerzos no deben ser de gobiernos, no deben ser de personas, sino deben ser de instituciones, y deben ser de muy largo plazo para que en realidad se pueda construir sobre lo construido. Yo creería que ahí están resumidos, digamos, esos grandes retos que podría tener este sector para poder, o más bien, que podríamos tener todos para lograr que este sector se desarrolle de manera importante dentro del país. Muchísimas gracias. Maribel, Maribel Silva, si de pronto, no sé si me estás escuchando, Maribel. Hola, Juan, sí, ahí te escucho. ¿Cómo estás? Si me puedes de pronto ayudar, entonces, ayudándome a responder la misma pregunta, ¿cuál es el reto que tiene Colombia para lograr desarrollar su industria aeroespacial? Bueno, yo creo, escuchando a mis compañeros panelistas y mirando nuestra historia, creo que es una combinación básicamente de tres cosas de lo que hablaron anteriormente. Una voluntad como país, que sea una política de país, que se establezcan las normas que sirvan para promulgar este sector, y eso abarca muchos sectores. Se requiere un tema de investigación, entonces allí el Ministerio de Ciencia tiene un papel importante, se requiere un tema de comercio, de apoyo económico a propuestas y a proyectos que tengan que ver con todo el tema aeroespacial, y se requiere un tema muy importante que es con el Ministerio de Educación, porque nosotros tenemos que formar un talento humano que tenga competencia para ser exitoso en el sector aeroespacial, y sobre todo que sea un sector en el que sea viable invertir, y que si tú estudias eso, puedas encontrar una ubicación, puedas encontrar un trabajo, puedas encontrar oportunidades de desarrollo y de crecimiento. Pero en este momento, si tú estudiaras algo aeroespacial, las probabilidades serían bajas realmente, porque es un sector que es muy limitado para nosotros. Eso es un tema que no se hace, que no es un tema de corto plazo, es un camino que hay que recorrer. Y te cito algo muy, muy pequeñito, pero que tiene un enorme impacto, el bilingüismo. ¿Qué manual en el tema aeroespacial no está en inglés? Por ejemplo, y nosotros vamos a mirar nuestros jóvenes bachilleres, ¿cuántos de ellos salen con la competencia para poder leer un manual en inglés? O para poder estudiar luego en inglés, porque tú vas a estudiar, los libros están en inglés. Entonces, es un tema que el país debe tener una visión de, ah, bueno, si yo quiero desarrollar mi industria aeroespacial, es un conjunto de cosas que deben tener una política, que deben seguir una política de Estado, que deben tener un presupuesto que lo apoye y que permita en el mediano, porque no va a ser en el corto plazo, pero que sí permita en el mediano plazo, sentar las bases que nos permitan realmente construir una industria aeronáutica y espacial competitiva y sostenible. Gracias. Bueno, José Javier, te habíamos presentado, en ese momento no estabas, pero todos pudimos escuchar tu background, muy impresionante. Entonces, si me puedes ayudar, dado que tu bagaje es internacional muy fuerte, pero para ver, para Colombia, ¿cuál es el reto que tiene Colombia para lograr desarrollar su industria aeroespacial? José Javier. Buenas tardes, Juan, panelistas y todos los asistentes a este evento que celebro que se realice, y me parece que forma parte de esto de que, así como el Estado, también la academia y el sector empresario se involucren y pongan cada uno su granito de arena. Para mí la respuesta esencial a esa pregunta tiene que ver con esto de concretar lo que tantas veces se dice, que ya es un cliché esto de unir el Estado con las empresas y las universidades, y es pasar de la teoría a la acción. He tenido la oportunidad de estar en Colombia, al menos en los últimos años, tres veces ya, y ahora en agosto pude recorrer casi diez empresas, charlar con profesionales de otras compañías también que tienen ustedes y darme cuenta que realmente tienen mucho potencial. A mi modo de ver, falta un involucramiento mucho más decidido de parte del Estado colombiano con sus diversas instituciones, ya sea el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia, de Educación, el sector aeroespacial. Yo creo que es clave para cualquier país que quiera tener peso propio en la arena internacional, y sobre todo cuando son naciones como las nuestras, Argentina y Colombia, en términos de población, en términos geopolíticos también diría, son países relevantes que necesitan del espacio, y entonces esto no se trata ya de un lujo, o de si la dirigencia política quiere o no tener presencia en el espacio para los colombianos. Para mí es una necesidad, y hace décadas ya que es necesidad, porque ustedes citaban algunas cuestiones más orientadas tal vez a la economía, y yo también quisiera hacer foco en la cuestión de qué relevancia tiene para la vida de las personas, porque la telemedicina salva vidas. El acceso a la educación para aquellas personas que están alejadas de las ciudades o de aquellas localidades donde hay una única escuela y tal vez esté a muchos kilómetros de distancia de cada familia, es otra manera de equilibrar y nivelar para una sociedad más justa. Entonces esto no se trata solamente de generar divisas, puestos de trabajo, sino también de que el gobierno colombiano, el Estado, quiera darle a su pueblo condiciones de equidad, la meteorología, no es solamente para saber cuándo hay que dejar de regar en un campo, sino también para evitar que, por ejemplo, el tráfico aerocomercial pase por lugares donde ponen en riesgo la aeronave y las personas, sobre todo, que están a bordo de esa aeronave. Entonces yo quiero hacer mucho hincapié en esta parte, que no es la económica, sino las vidas que, a través de la información de origen espacial, estamos salvaguardando o ayudando a que se desarrollen y tengan un mejor futuro. Por otro lado, no quiero tirarle toda la responsabilidad al Estado, ni al colombiano ni al argentino, que es el que yo no conozco. Yo creo que cada uno, desde su sector, tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces, por ejemplo, esta actividad que está haciendo la Universidad de los Andes, a mí me parece excelente, y todas las universidades que tengan la carrera de ingeniería, y también aquellas que no son de ciencias duras, sino del área de las ciencias sociales, porque lo que estaba explicando es el impacto que algo tecnológico tiene en el desarrollo de un pueblo. Entonces, a mí me parece que todas las universidades tienen que tener al sector aeroespacial como un tema de estudio, un abordaje, que sea una excusa, si se quiere, para generar actividades y situaciones de diálogo con el sector empresario, con el Estado, con otros países. Eso enriquece mucho. Me quedo con algo que decía Gustavo al comienzo, cuando alargaste la pregunta, Juan, de que hay que mirar Norteamérica, Europa, pero también tenemos que mirarnos más entre los latinos. Yo no sé si es porque soy un apasionado del tema aeroespacial, pero yo creo que cuando hay ganas y cuando hay potencial en el recurso humano, está bien, el Estado puede ayudar más y siempre es bienvenido que por lo menos no ponga palo en la rueda. Eso ya sería algo positivo. Si aparte puede impulsar, traccionar, mejor todavía. Pero yo creo que tanto en Colombia como en Argentina, Brasil, México, un poquito menos en Chile y en Perú, para hablar bien de la región, hay capacidades y lo que está faltando es que nos conozcamos más entre nosotros y veamos cómo machear las capacidades complementarias que tenemos y vincularnos de manera tal de que sea un win-win y que esa relación sea sustentable a largo plazo, involucrándonos, pero que no sea para la firma de los funcionarios políticos y qué hay. Sino cuestiones realmente que trasciendan a la gestión de un gobierno, que sean políticas de Estado. Y sacando a los políticos que, bueno, seguramente en su país, al igual que en el mío, muchas veces no son las personas mejor vistas, las universidades deberían, a mi modo de ver por lo menos, tener un mayor nivel de vinculación. Entonces la Universidad de Los Andes con la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, acá en Argentina, para citar ejemplos concretos. Yo creo que está faltando eso. Y volviendo a esto de vernos entre los latinos. Es cierto, Estados Unidos y Francia, Alemania, son de los países que están en la vanguardia a nivel aeroespacial. Pero Brasil, Argentina, también tenemos capacidades muy importantes. Y sin querer hacer o pecar de orgulloso, pero hablando del sector aeroespacial, Argentina, viene haciendo muy bien las cosas, pese a que tiene un presupuesto exiguo. Si yo les dijera que la Agencia Espacial Argentina se mueve con un presupuesto anual que ronda los 60, 70 millones de dólares, y que somos socios de la NASA de Estados Unidos, la CENES de Francia, la ASI de Italia, la ESA europea, y les digo socios, pero no exagerando, sino la NASA nos puso un instrumento de 180 millones de dólares, pagó el lanzamiento de la plataforma del satélite que diseñamos acá en Argentina. O sea que redondeando, la NASA puso 230 millones de dólares, y Argentina puso 40. Entonces, vuelvo a repetir, sin querer decirle con esto, Argentina es su socio, o elíjanos a nosotros antes que Estados Unidos o Europa, pero sí decirle, hablamos el mismo idioma. Eso ya ayuda un montón. Tenemos una idiosincrasia, una cultura que, con sus más y menos, pero no es tan distinta la cultura colombiana de la Argentina, y sí, las dos son muy distintas de la alemana. Entonces, a mí me gustaría, y brego, porque en el futuro tengamos realmente, no actos, fotos, entre políticos, sino realmente eventos, entre universidades, contratos, entre empresas, y si Dios quiere, también, políticas de Estado en Colombia, en Argentina, donde el sector aeroespacial sea impulsado por el gobierno, entendiendo que es beneficioso para el propio gobierno, para los empresarios, y para el pueblo en general. Bueno, eso es lo que yo les quería aportar, por lo menos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, Sonia, Sonia Rincón, si me puedes ayudar, entonces, contestando la misma pregunta, ¿cuál crees que es el reto que tiene Colombia para lograr desarrollar su industria aeroespacial? Buenas tardes a todos, y también agradecer a la Universidad de los Andes, y obviamente a los colegas, pero a la universidad por la invitación a nuestro centro de investigación, de su Fuerza Aérea Colombiana, y desde luego a través de nosotros para la participación de la Fuerza Aérea en este importante evento. Y pues, retomando lo que han dicho todos, desde luego es muy importante la explotación y el aprovechamiento de los sistemas y las tecnologías espaciales para el desarrollo del país. Y en este orden, obviamente, como lo han mencionado, hay muchos retos, desde toda la triple hélice conocida, la academia, el gobierno, la industria, y desde luego también me causó curiosidad cuando nombró José Javier los montos que maneja la agencia espacial argentina. Y ese, pues, obviamente, aunque creí que alguien lo iba a mencionar, no lo han mencionado tanto, es muy importante porque es que finalmente armoniza la triple hélice desde el gobierno, que esa es su deber, el tenernos a todos trabajando con una misma dirección por país. Pero independientemente de eso, yo coincido con todos los panelistas en un tema, y para mí en estos momentos, con la experiencia que llevamos de cinco años con el programa FACSAT, es la vinculación de la industria privada a los desarrollos y al sector productivo espacial, que es al que hoy voy a mencionar. En el pasado, el exministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Restrepo, hablaba de que efectivamente la industria espacial sería un apalancador de apoyo a las MIPIMES y que ello podía elevar la calidad y convertir a las MIPIMES en proveedoras. Y porque también hay espacios en el ecosistema, ciudades que tienen mayores fortalezas que otras en distintas industrias. También eso, la relación que ya tienen con otros campos como el aeronáutico, con el ser atractivos por unas inversiones. Pero yo quiero destacar en el tema industrial que nosotros dividimos en dos grandes grupos y es importante en esa vinculación de la industria mostrarles de esa manera. El uno es la parte de la infraestructura espacial y el otro es la parte de los servicios derivados del uso de los datos espaciales. Y esto tiene dos connotaciones diferentes y dos dinámicas igualmente diferentes que también se pueden emplear para el desarrollo industrial y esa vinculación. El primero es centrado en esa producción de componentes, de elementos, de satélites, es decir, lo que es el hardware, el software, las pruebas que necesitamos hacer para desarrollar componentes espaciales. Y aquí el gobierno y su fuerza aérea colombiana han hecho un gran esfuerzo porque nosotros hemos construido laboratorios, hemos adquirido equipos, estamos construyendo laboratorios actualmente para eso, para que el país tenga esos espacios donde pueda hacer pruebas. Pero obviamente la industria privada tiene que tener también su oportunidad y poder desarrollarlo para eso. Esto muy concordante con la parte de la industria aeronáutica, porque al igual que la industria aeronáutica, las grandes productoras de los satélites buscan en los países, en sus socios locales, productores de servicios y bienes. Entonces, así como Airbus tiene y compra componentes mayores de México, igualmente entonces las empresas locales de Colombia pueden empezar a desarrollar arneses espaciales, paneles espaciales, componentes menores que sean de rápido acceso y poderse calificar espacialmente y entregarlos a la industria y que empiece a estar en esa cadena completa de la producción de satélites a nivel mundial. Ese es un campo. El otro campo es el de la explotación de los datos. Y en la explotación de los datos es la victoria más rápida que se puede lograr y es de la mejor inversión, la mejor retorno a la inversión. Porque en eso sí tenemos una gran cantidad de datos espaciales, como lo nombraba Juan Pablo Castro. Y es no solo en imágenes, porque tenemos los datos que en el año 2020 aproximadamente unos 15 millones de dólares fueron invertidos en solo en la compra de imágenes satelitales para el país. Entonces los datos existen, necesitamos es explotarlos en todos los campos de la necesidad. Las imágenes pueden servir para la parte de agricultura, para el uso del suelo, la agricultura de precisión, el mejoramiento del contexto de la ganadería. O sea, un sinnúmero de necesidades con las que ustedes se puede solucionar y como lo decía Pamela, es la necesidad de los colombianos lo que se surte. En comunicaciones tiene lo mismo. Entonces aquí también es encontrar que la industria 4.0, por ejemplo, en el tema de posprocesamiento de datos tiene una gran capacidad y lo tenemos actualmente. Entonces es poder esas soluciones que ya se tienen hacer la realidad comercialmente. Que esta información de esas soluciones de inteligencia artificial, que estos datos espaciales lleguen a las agencias de analítica de las gobernaciones y las alcaldías. Por ejemplo, de Ágata, de Bogotá. Que ella ejerce la gobernanza sobre las necesidades de la ciudad capital. Entonces que ella obviamente encuentre esa solución de movilidad, de suple change. O sea, de cuántas cosas que realmente necesitamos mejorar, que se pueden lograr con los datos espaciales. Entonces, para mí realmente es ese como el reto más grande en estos momentos y es porque nosotros en la academia ya nos hemos, creo que tenemos una sinergia más clara. De eso habla el chat que tenemos, que ya nos interactuamos, de eso habla este espacio que tenemos de la semana espacial, que ha venido rotando por todas las universidades, la Fuerza Aérea la hizo la semana pasada y que ya nos presentamos de manera conjunta a las universidades y los centros de investigación por fondos de mis ciencias y de realidad. Pero ahora el tema es enamorar a la industria y que la industria haga parte de este proceso. Coincido con el tema del DNP en su declaración sobre la industria aeroespacial y habla de que más el tema del impulso de la industria aeroespacial puede ser 1.5 veces mayor que cualquier otra desarrolladora de la industria manufacturera. El Comité Europeo hablaba en el año 2011 aproximadamente que por cada euro que invertía en seguridad y en gestión de monitoreo ambiental retornaba para cada ciudadano europeo en 10 veces ese valor. Entonces es llevarlo a esa realidad. Muchas gracias. Gracias, Tonia. Guillermo, Buenas noches. Yo creo que tú obviamente como una empresa productora que obviamente también pues lideras un sector pues es muy interesante también tener tu opinión. Entonces la misma pregunta ¿cuál es el reto que tiene Colombia para lograr desarrollar su industria aeroespacial? Guillermo, escuchamos. Bueno, Juan, muchas gracias. muchas gracias a los panelistas y a todos los asistentes a este foro. Ideas obviamente muy interesantes de personas que conocen mucho de este tema y con los cuales hemos compartido también muchos espacios y lógico las ideas se van como confluyendo hacia hacia el mismo hacia el mismo camino y buscando las mismas soluciones. Para un tema como el aeroespacial en donde las inversiones son cuantiosas desde cualquier punto de vista o desde cualquier ámbito en el cual uno o cualquiera de los actores quiera trabajar o tenga que trabajar pues definitivamente el Estado es un jugador importante supremamente importante. y como lo decía como lo decía la doctora Pamela si no hay una decisión país que obviamente involucre al Estado pues la industria va a ser muy 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 difícil prácticamente imposible que se desarrolle. Entonces el Estado tiene que cumplir su función política obviamente y segundo una política también de compras para la industria nacional en aplicaciones que tengan que ver con aeronáutica y espacial porque si no la industria no se va a desarrollar. Entonces o sea el Estado a través de políticas tiene que crear lo que yo he llamado un ecosistema de investigación desarrollo y fabricación o elaboración o el desarrollo de esta industria es construir todo un ecosistema. Entonces el Estado como ya le dije con esos aspectos nombraron un aspecto que lo que de respecto a la academia la función de la academia y es entregar los profesionales que la industria requiere y desafortunadamente para el caso mío digamos de la empresa que yo tengo contratamos profesionales que definitivamente en el sector de en el sector de aeroespacial y defensa pues están absolutamente alejados de lo que es una fabricación y mucho más cuando hablamos de que tienen que tener bilingüismo no hay y otro aspecto muy importante que yo no logro entender cómo es posible que salgan ingenieros aeronáuticos y no sepan ni siquiera que existe un estándar de calidad o una serie de estándares de calidad como la serie AS91 00 10 20 30 45 04 o sea todas pero no tienen ni la más remota idea de eso entonces definitivamente la academia si tiene que empezar a mirar cuáles son los requerimientos que tiene la industria para así mismo entregarle entregarle esos profesionales la la los empresarios que es digamos hablando de la triple hélice ¿no es cierto? ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo primero es pensar que aquí nada es de corto plazo absolutamente nada en el sector aeroespacial y defensa es de corto plazo todo es de largo plazo las inversiones son son enormes y como son de largo plazo pues uno va va digamos distribuyendo esa inversión en cuotas por decirlo de alguna manera pero lo otro que hay que estar absolutamente preparado y absolutamente dispuesto es a que todos los días hay que aprender todos los días hay que se tiene que estar estudiando mirando hacia dónde va el mundo cuáles son las nuevas tecnologías que están saliendo cuáles son las nuevas regulaciones en todos los aspectos o sea porque salen nuevas tecnologías de fabricación nuevas tecnologías de software o sea todo el tiempo tiene uno que estar estarse preparando si uno no tiene esa conciencia pues pues no no hay no hay manera y ahora no se habla de la triple hélice sino de la cuádruple hélice algo así por el estilo y es lo que tiene que ver con la sociedad no es cierto y nosotros como colombianos si definitivamente no cambiamos nuestra mente respecto a que este asunto es con calidad pero es que la calidad definitivamente es una forma de vida entonces si nosotros no cambiamos esa mentalidad que tenemos hoy en día de corto plazo y de calidad pues esa cuádruple hélice como que no va a ser tan fácil de desarrollar pues eso como para dar un granito de arena a todos estos excelentes aportes que han hecho los demás panelistas muchas gracias Juan pero muchísimas gracias pues bueno vamos con 151 participantes en este momento vamos más o menos por la mitad del foro entonces pues agradecerle a todos los participantes que estén aquí conectados que nos escuchan y que pues obviamente también les den imaginación de que podamos pues que que saquen sus ideas con respecto a la temática del foro bueno entonces vamos a cambiar un poquito la temática ahoritica la forma de trabajar y voy a hacer preguntas concretas a cada uno de los panelistas obviamente muy orientada dada la experticia que tiene cada uno de ustedes entonces la primera pregunta que quisiese hacer es a José Javier Díaz José Javier entonces dado que tú tienes claramente Argentina lo sabemos y tiene una industria muy bien desarrollada y como tú dices muy también costo eficiente muy muy interesante e incluso pues a nivel mundial esta marca marca también es nombrada quisiera preguntarte es que cadenas dentro de la industria aeroespacial no existen en el país o sea que tú no la veas que sería necesario desarrollar para aprovechar sus fortalezas bien Juan bueno a mí me me cuesta creer todavía que Colombia con el PBI que tiene el tamaño de territorio las empresas con el nivel de tecnología Guillermo ahí contaba que obviamente hace falta un apoyo del Estado pero la empresa de él por ejemplo yo estoy seguro de que aún con el Estado colombiano en contra Guillermo la saca adelante porque él es un tipo que vive para esa empresa y es como un hijo entonces como él la mayoría de los que realmente tiene pasión por el tema lo va a sacar adelante el tema de que obviamente cuando el Estado ayuda las posibilidades se multiplican en Colombia yo creo que todavía falta mucho en lo que tiene que ver sobre todo la parte satelital la parte de acceso al espacio vectores para acceso al espacio y también en cuanto a la complejidad para lo que es la fabricación aeronáutica tanto de drones como de aeronaves tripuladas o sea el Calima fue una muy buena experiencia yo tengo algunas cuestiones que difiero para mí la CIA no debió haber hecho una integración tan vertical sino tener más derroche en el ecosistema privado y que cada empresa le provea el componente que ellos hacen mucho mejor que la CIA haciendo todo pero volviendo a qué falta en Colombia ustedes tienen profesionales súper talentosos que podrían estar desarrollando satélites sean nanosatélites microsatélites tamaño y eso depende del presupuesto tienen gente capaz para desarrollar satélites lo que son vectores tiene la dualidad al igual que los satélites que es tanto de interés militar como civil entonces a mí me parece que ahí el Estado colombiano las universidades las empresas pueden hacer y mucho volviendo para dar ejemplos no para hacer autorreferencial sino para dar ejemplos concretos Argentina tiene la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que es una agencia gubernamental de lo que tiene que ver con el espacio para observación y tenemos una empresa que se llama ARSAT que es la que se dedica a satélites de telecomunicaciones hace poquitos meses la Organización Meteorológica Mundial por invitación de Argentina vio con buen gusto la posibilidad de desarrollar un satélite meteorológico para Latinoamérica entonces Argentina está impulsando que más países se sumen para contar con un satélite meteorológico que sería geoestacionario o sea orbitaría 36.000 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre bueno Colombia podría sumarse a eso pero yo hoy veo como que hay una treintena aproximadamente de empresas colombianas que se dedican al sector aeroespacial algunas que están en el sector automotriz que quieren migrar al aeroespacial porque obviamente son productos con un mayor valor agregado entonces no irían por escala sino por la cantidad de ingeniería que tiene cada uno de esos productos no van a una producción serie sino tal vez a producciones más pequeñas de lote pero mucho más elevadas en costo en valor agregado bueno entonces satélites vectores yo entiendo que solamente la CIAC en Colombia está haciendo algo en lo que tiene que ver con vectores en satélites los FACSAT son un buen primer paso digamos pero ustedes pueden ir por mucho más lo que es capacitación de personal pero también capacitarlo para qué para que después no haya empresas no haya organismos estatales que los retengan y entonces ese talento va a migrar a otros países donde ahí sí puedan poner en práctica lo que aprendieron como tarea para las universidades entiendo que un buen profesional tiene que salir después de seis años de formación sabiendo de que las normas AS existen y son el ABC la industria aeroespacial entonces si eso no está ocurriendo bueno las universidades tienen que poner el tema de certificación homologación como parte de la currícula y también que el estudiante no espere seis años le dan el diploma y recién ahí va a un taller a una empresa yo amo mucho la experiencia de las pasantías me parece que enriquece un montón porque aparte ese estudiante cuando vuelve a la universidad le comenta al profesor el profesor lo eleva al decano o al rector y eso es todo un feedback continuo que retroalimenta y suma y al final ustedes van a tener cada vez más vinculación yo por ejemplo les puedo citar la universidad nacional de la plata acá en argentina tiene un departamento un centro arrancó primero como una oficinita tipo garage startup el silicon valley y ahora es un centro tecnológico aeroespacial y ustedes van y tiene sala limpia tiene cámara de termo vacío es impresionante pero era antes un aula entonces yo agarro y digo bueno obviamente hubo mucho interés de la universidad en querer participar del sector aeroespacial y dijo bueno yo para formar a la mejor gente le tengo que dar en la universidad los instrumentos la maquinaria y la posibilidad de poner manos a la obra o sea el que sale como ingeniero aeroespacial en la universidad nacional de la plata es alguien que no va a llegar a la empresa como una lechuga fresquita va a llegar forjado en el temple de haber puesto un torno de cinco ejes haber trabajado con programas de diseño asistivo por computadora entonces todo eso al empresario le permite agarrar y ponerlo directamente a trabajar y no tener que capacitarlo después de que salió de la universidad que es un costo que tiene que asumir el empresario un costo y no solamente hablo de lo económico sino también del tiempo que ese profesional se está formando en la empresa donde debería estar trabajando entonces bueno yo en Colombia veo que para ya ir cerrando la idea y darle más lugar a los demás panelistas en todo caso después vuelvo si hay posibilidad me gustaría que haya más trabajo en lo que es plataformas cargas útiles vectores para acceso al espacio segmento terreno todo lo que tiene que ver con software para hacer un mejor aprovechamiento de los datos y la información de origen espacial así que bueno eso es lo que yo veo que les estaría faltando muchísimas gracias siguiente pregunta para Gustavo ya que te dije la última en el anterior grupo entonces por favor para resarcir eso ¿cuáles son las brechas que existen entre la industria el sector defensa y la academia? bueno también una pregunta bien compleja pero voy a intentar la resumir dado el tiempo y no alargarnos aquí aquí primero hay que llamar la atención de que estamos perdiendo como país y eso ojalá quede en la memoria de todos nosotros porque todos los que nos están acompañando los participantes pues nos pueden ayudar precisamente a llamar la atención a esa conciencia en ese en los diferentes estadios de de academia de gobierno de lo que estamos perdiendo y empiezo por allí ¿qué está perdiendo el estado? pues el estado está perdiendo millones de dólares no pesos dólares y euros porque cada vez que usamos una startup que necesita geocalización cada vez que tenemos demandas de observación de la tierra de imágenes cada vez que necesitamos las telecomunicaciones satelitales cada vez que necesitamos todas las diferentes aplicaciones que hay en el sector aeroespacial pues lo importamos dejamos de ser productores y somos importadores consumidores de servicio y esto cada día se va a poner más costoso teniendo en cuenta pues básicamente algo simple que es el cambio de la manera entonces la pregunta que nos debemos hacer para empezar a llamar esa conciencia para cerrar esas brechas entre industria academia y estado ¿qué debemos hacer? ¿cómo debemos empezar a tramitar a proponer esa hoja de ruta para precisamente no seguir perdiendo? ahora en el segundo nivel ¿qué está perdiendo la academia? pues estamos perdiendo y aclaro algo cuando yo menciono qué pierde el estado qué pierde la academia qué industria pues al final estamos perdiendo los colombianos entonces ¿qué está perdiendo la academia? pues estamos perdiendo un talento humano envidiable capacitado yo siempre he dicho que Colombia tiene una vocación de ingeniería de diseño de desarrollo de ingeniería profunda de alto conocimiento pero al no tener aquí ese asidero de ese talento humano al no tener dónde aplicar su conocimiento pues se va y veo todos los días todo el tiempo grandes profesionales que terminan trabajando en otros en otras latitudes tú puedes encontrar un colombiano en todas las empresas no sólo privadas también públicas en este sector en otras latitudes en otras latitudes me he encontrado directores en SpaceX en NASA en Airbus en Toulouse Francia en dimensionando la academia en Brasil en todos lados ¿por qué? porque aquí no hemos desarrollado esas oportunidades me uno a algo que dijo Guillermo hace un rato y es que esas oportunidades ¿quién las debe generar? pues el Estado ¿cómo? uniendo esa triple L y finalmente ¿qué está perdiendo? pues la industria pues la industria es la que menos pierde a la larga claro estamos perdiendo oportunidades todos y pues si no dinamizamos con la industria pues la industria termina haciendo lo que está haciendo en este momento es mirar hacia dónde migra hacia dónde se va y cuando digo menos pierde es porque finalmente ellos todos los días hacen cuentas que nosotros en la academia y en el Estado a veces no somos tan rigurosos en ese retorno de inversión en ese balance de pagos la industria si lo mira y aquí debo decir que no solo lo espacial lo aeronáutico aquí estamos compitiendo no inclusive no con empresas hablando en términos de industria no solo con las empresas de Norteamérica de Europa estamos compitiendo regionalmente entonces termina uno viendo empresas y aquí me voy a desligar un poco de lo espacial y voy a hablar de lo aeronáutico empieza uno mirando empresas nacionales que como el MRE o Avianca como la misma CIA que está mirando a ver cómo empezamos a migrar regionalmente a otros países porque aquí necesitamos precisamente hacer ese cierre de brechas y ahora sí vamos a mirar rápidamente cuál es el cierre de brechas pues empezar por llamar la atención de que el Estado definitivamente tiene que tomar una decisión tajana una decisión compleja pero unánime y ya de consolidar este sector consolidar ese ecosistema consolidar esa triple hélice que ya se le ha dado muchas largas y que está lista precisamente para impulsarse como sector y debemos empezar por algo simple que es la agencia espacial en estos días veía como argentino y méxico países que ya tienen la agencia aquí también me uno a lo que decía José de mirarnos regionalmente claro en estos temas también hay que mirarnos regionalmente de hecho aquí abro abro un paréntesis Colombia tiene un convenio firmado hace más de cinco años con Argentina para trabajar en temas espaciales la CONAE nos ha buscado a nosotros ha buscado a la industria ha buscado al Estado para mirar a ver cómo dinamiza proyectos pero si nosotros no le damos una prioridad pues vamos a seguir perdiendo y vuelvo y digo cuando perdemos no es sólo perder capital humano no es sólo perder industria sino estamos perdiendo es dinero como colombianos todos absolutamente todos hasta la persona que está en el lugar más apartado de Colombia que prende su celular y va a usar algo en su celular está perdiendo porque ese servicio que está tomando cada día le está saliendo más costoso precisamente porque la brecha de nosotros en este sector se está abriendo cada día más frente a las cadenas de valor en este sector entonces en estos días veíamos como Argentina y México firmaban daban el primer paso para firmar un convenio y crear la agencia espacial regional de América Latina y del Caribe nosotros podemos empezar allí acompañándonos de los que ya llevan un camino recorrido Argentina nos lleva tres décadas ni que hablo del resto o sea nos llevan mucho más tiempo entonces es importante mirarnos y empezar para ese cierre de brechas aprender por qué no en temas espaciales de los que ya han llevado un camino recorrido y por último pues decir que que sí que la academia pierde capital humano perdemos conocimiento y pues si no hay esa perspectiva laboral pues vamos a seguir perdiendo y la industria pues claramente está perdiendo allí esa capacidad de dar de darnos a nosotros como país de encontrar esa sinergia lógica que debe encontrar si el estado pone proyectos dinamizadores proyectos apalancadores y aquí voy a volver a poner aprovechando que está nuestro invitado José y que puede dar fe de ello voy a poner ejemplos en Argentina se prioriza cuando se invierte en defensa se prioriza qué puede hacer la industria local en Brasil ni hablar nosotros debemos hacer lo mismo no se consigue una inversión de país si primero no se mira cómo se va a industrializar su propio país no importa si estamos innovando y empezando de cero hay que hacerlo porque ese ese cultivo en el futuro nos va a dar muchos réditos mucho retorno de inversión no importa si en un principio perdemos presupuesto porque alguien a veces ve las inversiones en defensa o las inversiones en este sector como algo que priorizo primero no primero la salud primero la educación pero precisamente nos estamos dando cuenta que este sector jala todo y aquí doy otro ejemplo España plena pandemia con crisis económica tenía que tomar la decisión del gobierno español si invertía 500 millones de euros para programas con la agencia espacial y siempre que hago esta pregunta normalmente los participantes se raja ¿qué creen que hizo el gobierno español? ¿la dudó? ¿invirtió los 500 millones o no? en plena pandemia crisis económica con necesidades en salud lo que nosotros lo vivimos y no se imaginan pues lo invirtió no lo dudó ¿por qué? porque sabe que en España promedio por cada euro invertido recuperan cuatro entonces de eso se trata de ser conscientes de tomar esa conciencia que para cerrar brechas debemos precisamente mirar esos hitos y empezar a trabajar en ellos ese es como como el breve resumen para dar ese abre bocas gracias Juan Gustavo bueno Pamela te quisiera hacer una pregunta es ¿qué estrategias definió el gobierno pasado que deberían tener continuidad y desarrollo? bueno Juan muchas gracias yo creo que una de las principales cosas y que es el principio de la decisión fue el tema de haber priorizado el sector entonces el gobierno nacional en el plan nacional de desarrollo en lo que se llamó pacto por Colombia partos por la equidad existía uno específicamente dentro de esos pactos que era el pacto por el crecimiento y la generación del empleo y en el número dos de ese gran pacto trataba sobre lo que eran las industrias del movimiento entonces yo creo que una cosa fundamental que se hizo en el gobierno anterior era decir que las industrias del movimiento eran importantes y ayudaban de manera decidida a fortalecer la productividad del país entonces no solamente era los tres sectores digamos priorizados fueron tanto el automotriz el astillero y el aeronáutico yo creo que ese es el principio de un de un reconocimiento del sector aeronáutico y yo lo ampliaría aeroespacial como una industria que impulsa todo un ecosistema y todo el desarrollo de unas capacidades que dan autonomía al país entonces yo diría que esa es la primera cosa que fue importante y que hay que continuarla que hay que en este nuevo plan nacional de desarrollo ir un poco más allá no solamente reconocerla sino empezar a determinar cómo la vamos a desarrollar qué acciones concretas como lo decía José Javier de pasar de las políticas a las cosas concretas qué planes qué proyectos sobre todo va a impulsar el gobierno nacional para poder desarrollar esta industria entonces ese sería uno de las primeras cosas que hay que continuar de la misma manera tú hablabas un poco del COMPES y a mí me parece que el COMPES 3983 fue importantísimo quizás uno de los hitos importantes dentro de ese reconocimiento de la industria aeroespacial en nuestro país pero considero que ese COMPES se quedó un poquito corto se quedó corto en la visión se quedó corto en los recursos se quedó corto en las acciones que había que hacer para poder desarrollar el sector entonces si bien tenemos ese COMPES y ese COMPES ya terminó digamos su ciclo y las actividades que estaban propuestas lo que yo consideraría es que hay que hacerlo una fase 2 de ese COMPES una fase 2 que sea mucho más integral que no hable solamente del tema espacial sino que hable de esa triple hélice y esa cuátruple hélice que estábamos comentando en ese momento y que se determine claramente cómo va a ser la integración de todos estos subsectores porque yo he sostenido que esto es sistémico en el cual hay un gran sistema aeroespacial y hay unos subsectores que se articulan de poderlo desarrollar entonces es importante que el nuevo gobierno haga una una nueva definición de una política aeroespacial ¿cierto? y en este caso ya como Usao lo decía también incluyendo el ciberespacio para poder digamos tener una visión amplia de lo que debería ser y poder trabajar mancomunadamente porque hay muchas muchas cosas que son transversales a las tres dimensiones cuando yo hablo de un ingeniero cuando yo hablo de una capacidad cuando yo hablo de desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología pues son transversales a todo a todas estas dimensiones entonces yo debería trabajarlas de manera conjunta eso es importante de igual manera creo que es importante el tema de y que se avanzó en el gobierno pasado el tema de la gobernanza ¿sí? el tema de la gobernanza que también se habla mucho en este COMPES y que fue liderado digamos por la por la agencia del espacio colombiana del espacio entonces es importante pero esa gobernanza también hay que fortalecerla y hacerla más incluyente ¿sí? yo creo que que el tema no es solamente que se reúnen ciertas entidades del gobierno nacional toman algunas decisiones establecen unas estrategias sino que hay que hacer partícipe a los gremios hay que hacer partícipe a la academia hay que hacer partícipe a los profesionales y a todos aquellos entusiastas del sector aeroespacial no había dicho la palabra Gustavo pero ya la dije los entusiastas del sector aeroespacial entonces hay que incluirlos digamos en este tema de poder crear ese sistema de gobernanza de cómo se toman las decisiones desde el punto de vista de cuáles son los proyectos correctos para el desarrollo de la industria cuáles son los recursos que se pueden aportar a esos proyectos qué capacidades se necesitan para los mismos entonces eso también es súper importante seguir avanzando en ese tema de la gobernanza y por último para no extenderme mucho yo creo que uno de los grandes aciertos que hizo el gobierno nacional en el periodo pasado y que hay que continuar fue el tema de la caracterización del sector aeroespacial yo creo que por haber podido identificar esas capacidades a través de los programas de Colombia productiva y de otros mecanismos de saber claramente quiénes qué empresas tienen capacidades aeroespaciales quiénes están trabajando en estos temas adicionalmente quiénes están dispuestos a continuar en este proceso de poder asumir los estándares que exige la industria fue muy importante porque ahí pudimos saber exactamente cuando hablamos de la dimensión del sector aeroespacial a qué nos referimos pero esto es un tema que no se puede perder esto es un tema que hay que continuarlo y Colombia productiva hacía un recuento importante en decir si bien ya sabemos que hay unas empresas que tienen capacidades que han tomado la decisión y que ellos trabajaron en función del cierre de brechas hay cosas súper importantes que hay que trabajar desde el punto de vista empresarial y ellos decían por ejemplo un tema tan sencillo como el direccionamiento estratégico que nuestros gerentes tengan claro qué significa una planeación estratégica que puedan saber claramente qué es la inteligencia de negocios que puedan hacer una gestión tanto de la infraestructura la logística y desde el punto de financiero una gestión eficiente digamos de estos aspectos que adicionalmente tengan la conciencia de que hay que invertir y tener recursos para invertir en el desarrollo de innovación del desarrollo de productos en todo lo que tiene que ver con el tema comercial que es un tema quizás tan débil que no sabemos cómo esos productos venderlos a nivel internacional y entrar en ese mercado entonces yo creo que si bien se han dado pasos importantes esos esfuerzos no se pueden perder esos esfuerzos hay que seguirlos acompañando con más políticas con más lineamientos del gobierno nacional con más programas que financien este tipo de desarrollo de capacidades y adicionalmente con proyectos claros que puedan que puedan impulsar el desarrollo de la industria y estos proyectos en gran medida tienen que vendir de las necesidades del sector público y específicamente del sector defensa que son proyectos realmente importantes a los cuales se les tendrá que destinar recursos porque la autonomía digamos industrial y la autonomía gubernamental es es necesaria o es importante para poder desarrollar esta industria ahí tenemos digamos un punto focal donde hay una necesidad latente en el sector gobierno y hay un sector por desarrollar y unas capacidades que ya han sido mapeadas que ya han sido identificadas y que lo que necesitamos es impulsarlas para poder llegar y vuelvo a mi ejemplo del apagón no podemos esperar hasta que tengamos una crisis ¿cierto? para poder reaccionar y saber que el sector aeroespacial es importante y lo debemos desarrollar gracias Pamela bueno yo quisiese hacerle una pregunta a Maribel Silva Maribel ¿cuáles son las principales debilidades en materia de manufactura que tiene el sector? bueno nosotros tenemos principalmente tres debilidades en el en el tema del sector manufactura el primero acceso a materias primas nosotros muchas veces porque no tenemos el suficiente acceso a esos mercados internacionales porque nuestros sistemas de importación son complejos no es fácil para el para la pequeña y mediana industria importar los elementos que se requieren para la fabricación en el sector aeroespacial puntualmente si hablamos del tema de material compuesto hay muchas fibras que tú necesitas comprar unos volúmenes determinados para que te los vendan si no no tienes acceso a ese mercado y nosotros en una empresa en una industria incipiente pues alcanzar esos volúmenes de compra es un tema complejo que requiere una inversión de presupuesto como lo decía el ingeniero Ramos alta muy alta que deja por fuera a la industria a la pequeña y mediana industria de poder tener acceso a esa materia prima de última tecnología en el volumen que se requiere para que esos fabricantes las produzcan y para que el cliente Colombia sea un cliente representativo y nos atiende esa es la primera debilidad que tenemos acceso a las materias primas para la fabricación de productos la segunda restricción que tenemos es el acceso a los equipos porque lo mismo se requiere cierta tecnología ciertos equipos de última generación para fabricar algunos componentes no para todos Sonia lo decía podríamos intentar con pequeños arneses cosas de tamaño más pequeño pero si queremos entrar en un volumen más significativo de la industria necesitamos contar con ciertos equipos que como lo decía el panelista de la industria argentina pues demanda unas inyecciones de capital en las que hablamos de millones de dólares y ahí nuevamente nos conectamos con el tema política de estado de inyección presupuestal en el presupuesto nacional que pueda contrarrestar esas debilidades que tenemos y tener acceso a esos temas de manufactura y la tercera limitación que tenemos nuevamente llega a ser el talento humano y la formación de ese talento humano que tenemos si bien es cierto que tenemos un talento humano muy bueno en algunas cosas en la parte productiva de irnos a hacer la labor pasan cosas como lo que mencionaba también el ingeniero Ramos será que tenemos la preparación y la cualificación de los técnicos para poder hacer ciertos trabajos esos son temas que tenemos que verificar que tenemos que revisar y que podríamos hacer alianzas con países como Argentina por ejemplo si tienen estos temas a donde ellos puedan ir a hacer un de job training y a pulirse en estos temas de productividad antes de poderse incorporar al mercado colombiano para podernos nivelar de alguna forma con eso que se necesita tener entonces básicamente tenemos limitaciones en esos tres aspectos principalmente tenemos muchísimas más pero esos tres son los más los más grandes los que tienen mayor visibilidad en mi opinión Gracias Maribel Sonia te quería hacer una pregunta ¿Cuáles son las principales debilidades en materia de investigación que tiene el sector y en las que la academia sería pieza clave? Bueno en el tema de investigación no solo en el campo espacial obviamente demanda del esfuerzo en el campo científico sino también en el como lo mostrabas en la industria espacial de la transversalidad de todos los campos en el incursionar en la búsqueda de energías limpias asequibles en el de proteger la biodiversidad en la protección del medio ambiente que también es uno de los principales usos de las informaciones satelitales o de los datos espaciales y el como también se enlaza eso con las tecnologías de información y comunicaciones pero en el campo específicamente antes de resaltar que investigaciones pueden llevarse a cabo en Colombia o cuáles nuestra humilde opinión podrían desarrollarse ese concuerda con lo que ya han venido conversando todos los colegas y es específicamente en la necesidad de formar de manera especializada el talento humano una masa crítica que aunque todos no solamente se encuentran los ingenieros los profesionales en las ciencias básicas y el espacio el área de regulaciones sino que tengan conocimiento especializado en temas de sistemas espaciales y ahí va directamente relacionado en cómo ejercemos esa formación la experiencia que tenemos con los países que se están desarrollando y adelantando procesos en el campo espacial es que usan los problemas de la industria y del país y los resuelven desde la academia entonces esa conexión clara entre la industria y los problemas y la academia entonces eso da que los profesionales sean altamente competitivos y que cuando se vinculen como lo decía José Javier a la industria pues ya tengan un camino recorrido que llegan es a resolver las necesidades de los stakeholders cuando se plantea una misión espacial subsanado de ese tema entonces ya hay unos temas en el campo de la investigación que depende igualmente de la necesidad entonces un tema es el país que desde luego nosotros como lo hablaba el uso y la explotación de los datos espaciales es importante es un tema que podemos trabajar y que ya tenemos grandes herramientas el enlazar como el emplear por ejemplo la inteligencia el internet de las cosas y el enlazar información de sensores que ya tenemos de infraestructura en tierra que ya tenemos para comunicarla a satélites que desarrollemos esa es una tecnología que podemos alcanzar y que puede también apalancar de manera transversal el ecosistema el tema de software es muy importante los software de misión de vuelos es definitivamente la manera de tener autonomía en estos activos espaciales entonces ahí es un sinnúmero yo no creo que mal haría en mencionar y limitar pero definitivamente es que estas aplicaciones estas investigaciones sean llevadas a una realidad entonces que esto que desarrollamos en un sistema ADSS de actitud de determinación y control un sistema que incluso por ejemplo que desarrollemos un algoritmo que luego lo implementemos en un prototipo funcional y que posteriormente nos atrevamos a ponerlo en el espacio no necesariamente tiene que ser un satélite grande puede ser un CubeSat que puede llevarse a la estación internacional que hay programas académicos que lo permiten que no es costoso y que eso pálide y una vez tengamos esa validación de la academia ese primer paso pues sea implementado en nuestros activos espaciales que ya estamos desarrollando es esa sinergia que se requiere porque porque definitivamente es importante la investigación de científica de alto nivel pero pues en esta para primer paso de Colombia es necesaria por el otro tema del otro lado es la investigación ya con altas aplicaciones para ser atractivos por ejemplo como a la NASA ellos ellos buscan buscan socios para países como Colombia que tengan necesidades y que tengan capacidades por ejemplo el procesamiento de datos nosotros tenemos problemas grandes con la cantidad de nubosidad que tienen las imágenes o los datos que captamos en eso no hay muchos países como nosotros y si nosotros que tenemos el pulmón del mundo en el tema del ecosistema que es tan importante para todo el mundo en el tema de la protección del medio ambiente trabajamos en eso nos hacemos atractivos a esas grandes agencias espaciales mundiales para que inviertan en el país de manera más rápida y empieza a generarse esa cadena de valor desde la academia la industria el gobierno entonces esos son como dos grandes ejemplos que podría darte y como lo repito es transversal el conocimiento no solamente las ingenierías no solamente las ciencias básicas sino que aquí caben una serie sin número de especialidades gracias Sonia muchísimas gracias bueno Guillermo te quería hacer una última pregunta y también un agradecimiento a todos nuestros participantes en este momento tenemos 127 participantes entonces también agradecerles a todos y ya más adelante vamos a empezar a tratar de hacer algunas preguntas que nos han hecho y vamos a hacerlas a los panelistas entonces Guillermo ¿cuáles son los principales problemas que debe enfrentar el sector privado en su día a día y en los que requiere un apoyo especial? tú nos has dicho algunos pero si nos ayudas posiblemente a cerrarlos bienvenido muchas gracias sí bueno la coronel Maribel habló ya de unos aspectos muy importantes que esos son el día a día de los problemas que nosotros tenemos y ya los expresó parte de ellos yo quisiera tocar unos adicionales digámoslo así el tema de las regulaciones que cambian y que cada vez son más exigentes entonces uno tiene que estar preparado y además eso va a tener un costo porque cada regulación cada nueva norma que le impongan a la industria pues uno tiene que adaptarla y aplicarla a su empresa y eso definitivamente cuesta dinero entonces y es un cambio pequeño o grande en la cultura de la organización entonces ese es un tema del día a día ¿no es cierto? el otro el otro es que el tema el tema de gobierno y hablando de este aspecto también la logística de importación y exportación que ya lo habló la coronel Maribel es muy muy tedioso en Colombia es demasiado largo y entonces eso digamos que nos entraba o nos pone trabas a nosotros para el tema de exportaciones obviamente uno lo de la importación lo puede suplir de alguna manera manejando stocks y ese tipo de cosas pero la exportación ¿cómo lo hace? y tengo una anécdota que la acabo de terminar hoy un cliente nuestro en Estados Unidos cambió su operador logístico y ese cambio de operador logístico que antes hacíamos un despacho en dos o tres días en esta oportunidad por todos los documentos que nos tocó diligenciar que para la policía que para la DIAN que para las aduanas que para todo ese tipo de cosas que para el transportador nos gastamos un mes para hacer una exportación eso definitivamente lo saca uno de competencia lo deja uno por fuera de la industria entonces esos son digamos son muchos los problemas del día a día pero estos son los gordos digámoslo así y definitivamente pues algo que afecta y que se ha nombrado todo el tiempo y para cerrar el hecho de que el estado no haya tomado una decisión de verdad de largo plazo de que esta es una industria para desarrollar y para mantener pues entorpece muchas de las cosas y hace mucho más difícil hacer empresa aquí en Colombia en digamos en la industria aeroespacial y defensa por eso pues muchos recurren los que hemos recorrido el camino y decimos oiga será que seguimos aquí o más bien nos vamos para Estados Unidos en donde el gobierno por ley tiene que el 40% de las compras del estado las hace a la industria a la pequeña industria entonces uno dice en donde me quedo aquí o allá donde me van a promover y me van a aceptar muy rápidamente como estoy entonces son temas del día a día digámoslo así muchísimas gracias bueno a ustedes bueno voy a tratar de hacer yo tengo el orden de más o menos unas 4 a 5 preguntas pero pues ya por respeto también a todos ustedes siendo las 6 y 40 yo creo que las voy a tratar de filtrar y de pronto no hacerlas a una persona especial sino el que quiera levantar la mano y que la quiera contestar bienvenido bueno cualquiera de los 6 bienvenido la primera pregunta es cual es la perdón la leo la leo rápido opinión merece el reciente marco bueno que opinión les merece el reciente marco nacional de cualificaciones específicamente para el sector aeroespacial no sé si alguno de ustedes vuelvo a leerla qué opinión les merece el reciente marco nacional de cualificaciones especialmente para el sector aeroespacial y eres guillermo y después gustavo mire el tema está en que pues por lo menos a lo hizo industriales que estamos en el sector pues no se nos preguntó entonces cómo sacan un marco de cualificación si no se le ha preguntado a la industria no lo entiendo entonces definitivamente no creo que vaya a funcionar porque las calificaciones que nosotros tenemos que tener para los empleados nuestros para los ingenieros y para las personas que prestan servicios pues pues no está está descontextualizado eso pues para ser muy corto en la respuesta ya entiendo gustavo bueno el marco de cualificación es una iniciativa que se generó desde aeronáutica civil desde el CEA y el SENA por supuesto eso viene a complementar toda la gestión que hemos venido a identificar cuáles son los perfiles profesionales técnicos y y de pues en el capital humano del sector claramente tuvo un enfoque aeronáutico de pronto pues si Guillermo dice no participamos digamos que parte de la industria si participó en algunos foros de hecho la corporación de la industria aeronáutica estuvo acompañada inclusive algunas veces por por algunas empresas de ACOPAER y de polos de desarrollo como FEDEAC de hecho las conclusiones finales las las hizo FEDEAC en conjunto con Aerocivil pero bueno más allá de eso pienso que que fue importante que finalmente pues de alguna manera todas estas iniciativas que se han generado como esa más las del Ministerio de Comercio a través de Colombia Productiva más de la Comisión Colombiana del Espacio con las pocos dientes que tienen pero pues esas iniciativas que se han generado de alguna manera ha sembrado esa conciencia a la cual yo llamaba desde mi desde mi pregunta anterior claramente pues lo que hay que hacer y eso es público eso está por la por la internet claramente lo que hay que agarrar es ese estudio y empezar a trabajar porque aquí hay que construir sobre lo lo trabajado o sea hay muchas iniciativas muchas digamos aspectos que se han trabajado ya desde la industria desde la academia desde el mismo estado y pienso que lo que tenemos es que empezar a acoger esas esas iniciativas esos documentos y ponerlos en marcha coger esas conclusiones y que eso quede plasmado dentro de los futuros planes estratégicos y planes de acción como lo nombraba Pamela hace un rato mucho por hacer claro que sí de pronto ese ese estudio hay que estarlo como los otros hay que estarlo revisando cada cierto periodo de tiempo pero bueno eso eso da fe de la importancia que tiene este sector para hacia el futuro de cara a desarrollarnos como país si queremos algún día estar definitivamente en otro nivel en esos estadios esa es como la conclusión Juan gracias gracias Gustavo bueno hay una pregunta que veo aquí que claramente personas tienen ideas o sea tienen ideas posibles de depender dice desde su punto de vista cuál es la perspectiva para el sector aeroespacial comercial José José Javier de pronto ya que tú tienes una o sea obviamente estás en un sector estás en un país que tiene una industria más desarrollada como nos mostraste como nos como nos comentaste los ejemplos de las start-up que se han desarrollado desde la universidad posiblemente que podemos nosotros replicar en Colombia que sea de rápido crecimiento y que pues obviamente active esa esa industria aeroespacial comercial bueno les comentaba de que Argentina tiene un presupuesto muy acotado para su agencia espacial y siendo un país que no es relevante en el concierto internacional de esa industria sin embargo aparte de la agencia estatal hay dos compañías privadas este son pequeñas empresas que están desarrollando vectores para satelizar o sea para llevar cargas útiles a órbitas polares órbitas bajas pero no deja de ser que en un país que no tiene digamos tradición de apoyar a la ciencia a la tecnología que tiene un montón de problemas de cuestiones políticas económicas cambio problemas como planteaban de acceso a materias primas de burocracia aduanera impositiva realmente el que es empresario en argentina hace mucho mérito y es muy patriota pero bueno en concreto si nosotros con todo ese panorama negativo o tan dificultoso tenemos empresas que están saliendo adelante que tienen fondeo de particulares y de empresas internacionales es porque volviéndolo de antes Colombia y Argentina tienen talento humano que vale y cuando eso lo ven otros que a lo mejor la pena es que no es el gobierno de ese país el que apoya el talento humano propio sino un tercero un ajeno pero bueno a mí me parece que Colombia tiene para desarrollar que falta bueno que se animen sin esperar al Estado los empresarios a trabajar de manera más proactiva y bueno si los funcionarios públicos no tienen el interés o hacen cosas que son contrarias bueno que se expresen a través de los medios de prensa que generen instancias como son estas con las universidades y que dejen muy en claro no no nosotros nos dedicamos a esto usted es presidente cuatro años pero yo soy empresario hace 30 yo tengo que darle trabajo a 30 familias usted solamente cobra de mis impuestos su salario entonces hay que cambiar el rol pasivo que yo veo en Colombia me parece que falta mucho por hacer y es cierto el Estado tiene una gran responsabilidad pero los empresarios también la tienen las universidades también la tienen y el colombiano de a pie que no sabe a lo mejor cuáles son todas las aplicaciones de satélite tiene la obligación para mí de informarse de preocuparse y de exigir y esa exigencia le llegará a través de las urnas al gobierno que no entendió que todos los colombianos quieren tener un mejor futuro en base a la tecnología y a lo que eso puede generar a nivel comercial yo creo que ustedes tienen potencial para estar desarrollando sistemas que permitan hacer un procesamiento de datos eso no requiere inversión en maquinaria en materias primas entonces yo le diría bueno pueden arrancar por desarrollo de software para aplicaciones de información o de telemetría comando y control que son cuestiones que con relativamente poco dinero y sin las necesidades de testeo o validación que requiere un componente de uso espacial rápidamente los podría poner en el radar de bueno Colombia es un proveedor calificado para este tipo de insumos componentes o servicios aeroespaciales eso es lo que yo les podría aportar ahora gracias no sé si hay que decir señora gracias bueno yo realmente encuentro que en el campo espacial hay un gran potencial para el país y más aún es un momento coyuntural al lado del lanzamiento del FACSAT2 que tengo aquí en mi espacio porque definitivamente como lo mencionaba José Javier y muchos de los panelistas es importante la sensibilización de los colombianos del beneficio de tener un activo espacial lo mencionaba mi coronel Saavedra también es el tener nuestros propios datos espaciales el acceder a ellos y no tener que comprarlos en el nivel de lo que va a tener el FACSAT2 como lo mencionabas una carga multiespectral de 4.7 metros por píxel en tener mediciones de gases efecto invernadero que realmente es una carga científica innovadora para el campo espacial entonces considero que como lo mencionaba igualmente José Javier y lo he venido hablando el tema de la explotación de los datos es la primera manera de alcanzar y desarrollar comercialmente productos que se puedan vender aquí y en cualquier parte del mundo entonces la potencialidad hay lo importante es que el país acceda a los datos hay una gran falencia también nosotros tenemos datos en el Banco Nacional de Imágenes que el país puede acceder a ellos porque ya están comprados con recursos del Estado entonces es hacer ese uso de esta información generar estudios multitemporales de aplicaciones en la gran gama que podemos tener seguimiento de aguas verificación de cómo vamos el movimiento de fronteras y esto obviamente crea la dinámica mientras que como pues sí hay una brecha obviamente en la capacidad que tenemos para producir componentes y elementos pero no hay tanta brecha en el tema de diseño y en eso hay que potenciar tanto en software como en el diseño de componentes electrónicos nosotros ya también igual hemos aumentado grandes capacidades en la parte automotriz entonces es es integrarnos con ya las capacidades existentes existentes yo realmente es muy interesante el análisis que hacen de las industrias que tienen potenciales para el campo aeroespacial pero aún más interesante las industrias que no quedan en ese listado y que sí tienen la capacidad de ofrecer servicios nosotros con los programas que tenemos con las universidades un proyecto que estamos llevando de un CubeSat hemos contratado más de 10 empresas locales hasta una máquina para cortar espejos para poder desarrollar un sensor claro es un sensor laboratorio de una cámara multiespectral pero es una empresa local que la desarrolló entonces lo que quiero decir es que usted no tiene que tener las grandes inversiones para ya estar en el proceso gracias gracias Sonia Gustavo veo que levantaste la mano y te agradezco mucho si me ayudas cuál es tu opinión si discúlpeme pero es que esa pregunta tal vez es la más importante de la noche y no quiero dejar pasar apoyar a mis panelistas en la respuesta Sonia ha dado un ejemplo muy concreto de cómo se comercializa y se dinamiza la industria cuando el Estado cree en su industria entonces a mí me parece súper importantísimo que lo que primero tenemos que hacer en esa creación de conciencia es que todas las entidades del Estado y no solo defensa hablo de las demás que también gastan en este sector muchas veces inconscientemente gastan recursos en observación de la tierra en telecomunicaciones en compra de repuestos y mantenimiento aeronáutico cuando el Estado decida que va a empezar a usar su industria ahí es que realmente empezaremos a comercializar porque es que el ecosistema está listo la academia y lo digo en buenos términos claro nos falta eso podríamos discutir toda la noche y eso aprovecho aquí el espacio y menciono son temas de discusión en nuestro comité espacial de la ANDI allí pues la CIA tiene la gobernanza a la presidencia con la cámara defendimental y pues son temas que discutimos casi que todas las semanas de cómo vamos a hacer para proponerle a la gobernanza al Estado de cómo vamos a empezar a dinamizar nuestra industria y cómo vamos a comercializar nuestros productos y casi siempre hay una respuesta muy común es decirles crean en lo nuestro y empecemos a industrializar el país alguien me puede decir no pero es que ya lo estamos haciendo no, no es suficiente lo que hacemos es el 1% de lo que nosotros estamos comprando en servicios y en productos del sector aeronáutico espacial afuera o sea eso no es ni siquiera la menor muestra y José el ejemplo lo da Argentina y José puede dar fe de ello Argentina que casi no invierte en el sector defensa invierte digamos más bien poco el año pasado nos contaba el que 400 millones de dólares invirtió para su sector defensa y para qué para dinamizar su propia industria nosotros cuando vamos a empezar a que no sea el 1% ni el 2% sino sea por qué no un 40% sigamos en el ejemplo de Estados Unidos y eso que allá es el 100% con su industria pero un 40% con esa pequeña industria bueno tomemos el ejemplo digamos que somos pequeños que tenemos una industria incipiente chiquita que no hemos podido despegar bueno empecemos con algo con un 20% se imaginan si el 20% de consumo de servicios y de manufactura o de producción en los diferentes ministerios que sé que consumen porque aquí al principio tuviste en tu exposición como solo en el sector espacial 200 millones de dólares en esa línea consumimos claro eso es industria privada y pública pero finalmente la mayoría son Estados 200 millones de dólares pues imagínate si cogemos el 20% cumpliríamos lo que consume la agencia espacial de pronto de Argentina y empezaríamos a dinamizar o sea realmente acá lo que necesitamos es decisión de Estado y que los diferentes ministerios digan oiga no ¿sabe qué? de esto que me gasto voy a invertir tanto en nuestra industria nacional gracias Juan muchísimas gracias Gustavo José bueno simplemente porque me gusta que sea muy clarito el mensaje y mostrarles que es posible les cuento otro ejemplo concreto de Argentina cuando nosotros tuvimos esta idea de empezar a desarrollar satélites veníamos de trabajar en el vector cóndor que era un misil con combustible sólido y bueno por presiones del gobierno norteamericano con Gran Bretaña que ocupa las Islas Malvinas que son argentinas bueno se decidió dejar de lado el vector que tenía un eventual uso militar y generaba mucha presión internacional y pasar a bueno satélites y cargas útiles ahora ellos arrancaron en INVAP la empresa que es el gran desarrollista de temas espaciales en Argentina ellos empezaron en un cuarto de una vivienda o sea en un dormitorio yo la escuchaba muy atentamente a Sonia y también a Maribel hablar de las dificultades para acceder a materias primas a maquinaria instrumentales yo también lo sabemos muy bien los latinos no es solamente Colombia Argentina está igual que ustedes y por haber tenido una guerra con la tercera potencia del mundo en ese momento lo sufrimos hasta con mucho mayor rigor ustedes tienen no tienen el veto que nosotros sí tenemos de parte de los británicos para acceder a incluso servicios por ejemplo ustedes hablan de una resolución submétrica Argentina si no hace por su propia ciencia y tecnología una cámara submétrica ustedes creen que el Reino Unido va a dejar que nosotros podamos ver la base en las Islas Malvinas que tienen ellos no entonces para nosotros para el Estado argentino fue una decisión de soberanía fue una decisión de apostar a la ciencia y la tecnología para decir yo quiero ser autónomo y no depender de otro en algo que para mí es esencial es mantener o bueno tratar de recuperar en realidad la integridad territorial y para nosotros la ciencia gracias a Dios en los últimos 15 años se viene considerando por los distintos gobiernos de ideologías muy diametralmente opuestas como algo que tiene que ser apoyado siempre entonces qué decirles con esto cuando es difícil acceder a una materia prima o el volumen que ustedes requieren para que el proveedor se las venda no es algo que esté al alcance y bueno hay que buscar la asociatividad hay que buscar complementarse y decir bueno a ver voy a preguntar a la otra agencia espacial a la Argentina a la Brasilera quién necesita comprar aluminio de calidad espacial o fibras para materiales compuestos bueno ahora si solamente nos quedamos con pregunté y me dijeron un precio que no puedo pagar porque mi presupuesto es limitado bueno ahí también hay que remarla y vuelvo a lo de antes es fácil tirarle la culpa al Estado al funcionario de turno y es más difícil involucrarse uno y buscar las 10 millones de vueltas hasta lograr conseguir el objetivo ahora nosotros por todas las crisis que hemos vivido tenemos en nuestros profesionales una cuestión de a mí no me van a poder si yo quiero tener ese satélite lo voy a hacer y le buscan le buscan y el ingenio nuestro nos permite sobrevivir a tantos políticos que son personas ingratas para mí pero bueno qué decirles con esto no pierdan la esperanza pero involúcrense y de manera proactiva en vez de solamente ver el problema siéntense a ver cuántas opciones o posibles soluciones pueden darle a ese escollo que los está deteniendo o impidiendo avanzar hacia donde ustedes quieren a mí me parece que en la visita que yo hice en agosto a Colombia me pasó de ir a una empresa que tenía una cámara de termo vacío fuera de servicio porque no tenía presupuesto para arreglarla y cuando fui a otra empresa me dijo no yo tercerizo en otra compañía por fuera de ACOPAER el servicio de curado con una cámara porque yo no puedo pagar una cámara de termo vacío entonces yo dije bueno ¿por qué no hablas con esta otra empresa que es del sector aeroespacial colombiano y le decís mira yo te pago el arreglo de la cámara de termo vacío y vos a cambio me das X cantidad de horas uso o de días no sé lo que da falta para compensar esa inversión que hace ese empresario bueno así como lo puedo plantear en ese ejemplo concreto local en Bogotá me gustaría decir Colombia y Argentina Colombia y Brasil Colombia y México pero empecemos a trabajar y vuelvo a lo de antes si el político no lo hace que la Universidad de Los Andes lo haga que la CIA lo haga la Fuerza Aérea Colombiana lo haga que Guillermo Ramos con su Antares lo haga y bueno está bien le vamos a seguir echando la culpa al político por supuesto y hay que echarle la culpa en los diarios en la televisión y por todos lados porque para eso le pagamos el salario con nuestro impuesto pero en el mientras tanto no nos detengamos que no sea un impedimento para avanzar y bueno y si les tiré demasiado eso les encanta así que bueno gracias creo que yo por tiempo si me dejan es imposible o sea yo traté de hacer la tarea para sacar unas conclusiones pero ya ahoritica es imposible pero déjeme por favor hacer únicamente una conclusión yo creo que es algo que han tratado ustedes y es que esta es una industria no de tres hélices sino de cuatro hélices y esa me encantó es gobierno industria academia pero también sociedad agradezco entonces a todos nuestros panelistas agradezco obviamente a los participantes todo el tiempo que nos apoyaron yo sé que nos hicieron muchísimas preguntas quisieran haber hecho más preguntas haberles dado la oportunidad de que nuestros panelistas hubieran contestado las preguntas pero bueno el tiempo también es finito es un respeto para todos el tiempo y les agradezco muchísimo pues haber participado con panelistas y también con participantes Mónica estás en tus manos profe no ese súper cierre nos va a tocar hacer otra sesión muchas gracias a todos nuestros panelistas de élite de las de las tres hélices de las cuatro porque aquí hay 110 personas conectadas escuchándolos y a través de redes sociales también en muy pocas semanas vamos a tener al aire la revista contacto que bautiza este foro en donde vamos a mostrarles qué están haciendo los ingenieros de los Andes profesores estudiantes entonces las vamos a dejar en el enlace del chat que la consulten es un espacio abierto también para que después nos hagan llegar más propuestas alrededor de este tema es un medio de academia pero es justamente para difundir todas estas innovaciones que nos quieran mostrar entonces una feliz noche para todos y nos vemos en un próximo foro contacto ojalá cuídense bueno muchas gracias buenas noches gracias una feliz noche a todos muchas gracias muchas gracias gracias